¡Venga a mi Juana! ¡Venga a mi Juana! ¡Venga a mi Juana! ¡Venga a mi Juana para ti por la ventana! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay,력 Pin María, la de la casa, donde la ciudad. Bocatería, como el niño se ve, bocatería, me rodeo con la bodea. Bocatería, como el niño se ve, bocatería, me rodeo con la bodea. Bocatería, como el niño se ve, bocatería, me rodeo con la bodea. Bocatería, como el niño se ve, bocatería. Bocatería, como el niño se ve, bocatería, me rodeo con la bodea. Bocatería, como el niño se ve, bocatería.